Hoy te voy a contar una de las historias pues donde casi la riego en una entrevista de mi hermana por decir pues que apestaba a pesuñas Mi hermana me dice oye acompáñame para la entrevista porque la verdad queda un poco lejos de la casa Y yo le digo ok perfecto está bien vamos Ya entonces fuimos y esta mamá pues se va a ver lo que es con zapatos cerrados cuando llegamos ya al lugar pues ya había algunas personas Entonces tuvimos que esperar para que le tocara el turno a mi hermana cuando entramos los dos y ya la entrevista ya comenzando Cuando de casualidad pues me llega un olor a pesuñas y ya pues yo en voz baja le digo oye apesta pesuñas Y la mamá me dice cállate que es a mí o sea yo como que no manches como te vas a apestar a vos las patas Entonces yo la verdad me quería reír de la situación porque o sea yo pensaba que era la chica que la estaban entrevistando O sea la entrevistadora o otras personas porque había también ahí pero yo nunca pensé que era mi hermana que le apestaba Cuando salimos y a la entrevista mi hermana me dice oye como se te ocurre decir que apestaba a pesuñas Y la verdad yo no sabía que era mi hermana yo pensaba que era la persona que estaba entrevistando O este o otras personas porque también había otras personas ahí en el lugar entonces o sea yo nunca pensé que era mi hermana y la verdad que casi la riego Y como conclusión de esto no es si tú vas a acompañar a algún familiar no o sea nunca haga este tipo de comentarios no Bueno los puedes hacer después que hayan salido bueno sí pero dentro del lugar pues no Y aprovechando este vídeo por aquí pues le quiero agradecer a las personas que siempre están pendientes de mí de mis historias Por verlos completos por darle like por darles comentarios y si eres nuevo por acá pues te invito para que te suscribas Pues próximamente voy a estar subiendo vídeos sobre salud y belleza y también vas a conocer muchísimas historias más sobre mí Así que lo vemos en una próxima ocasión no se olviden antes de suscribirse No, 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 no No, no, no No, no